Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Hemos llegado al día viernes, último día de la semana laboral, y damos gracias a Dios porque hasta el momento hemos recibido muchas bendiciones aún sin merecerlas. En cierta oportunidad, Jack Stone dijo, el hecho de que uno sea justo y se dedique al bien no le impide perecer, que es la suerte del impío. Equilibrio y nada más, es el título de la meditación de hoy. El versículo nos dice, no seas demasiado justo, ni sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Eclesiastes 7.16 Una tiende a pensar que esto de ser cristiana es pan comido. Con ser una persona justa que busca la sabiduría, está todo hecho. Pero luego te encuentras con una afirmación como esta, del mismísimo sabio Salomón, no seas demasiado justo, ni sabio en exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? ¿Cómo es eso de que la destrucción puede encontrarse en ser demasiado justas? ¿Es posible que algo bueno en exceso sea malo? No solo posible, sino real. Llámalo legalismo, fanatismo, perfeccionismo, extremismo. Todas esas actitudes de la vida religiosa pueden generarnos un infierno aquí en la tierra, no solo a nosotras, en nuestra esfera privada, sino a quienes nos rodean. Tremendo reporoche contra la vanidad de confiar en las formas y expresiones externas de la obediencia, a las que somos tan proclives y en la seguridad que generan. Vegetarianismo extremo, vestimenta radical, siempre falda y a espaldas de la moda, arreglo personal, carente de maquillaje y de todo adorno. La religión sería tan sencilla si no fuera porque nuestra naturaleza tiende a los extremos con una facilidad y una rapidez pasmosas. Entonces, ¿cuál es la solución? Todo es cuestión de equilibrio, pero sobre todo de tener bien clara una cosa, que la verdadera religión es una relación personal con Dios a través de Cristo, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuando podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Partamos de la base de que ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que haga el bien y nunca peque. Por mucha que creamos que sea nuestra justicia, siempre es limitada porque nos vamos a los extremos, al fin y al cabo es nuestra naturaleza. Por eso nuestra única salvación está en ese ser único que es justo, bueno, perfecto, equilibrado y puro amor. Solo la sabiduría de Dios, que pone en perspectiva la nuestra, puede mostrarnos el camino hacia ese equilibrio perfecto de la vivencia cristiana. Así que recordemos que como cristianas también debemos ser equilibradas. Saludos al pastor Alberto Barueta y a su esposa. Y también nos llega un saludo de cumpleaños para Luz Fanny Martínez de parte de su amigo Leonardo Bernal. Él desea que pase un lindo día al lado de su familia. Recuerda querida amiga que te estaré esperando el día de mañana. Yo desde ya te deseo un feliz sábado. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!